Esta noticia es presentada por Noxpad del Paraguay. Este año, si hay una crisis de producción a nivel regional, Brasil está con una crisis tremenda de inundaciones, de exceso de lluvia, y ellos no han podido avanzar en la siembra. Yo creo que va a haber una reducción de producción de arroz a nivel regional. Yo creo que esto es así, depende directamente de la oferta. Entonces, por lo menos para este año, yo creo que las perspectivas son buenas para lo que se pueda producir. La producción nuestra, yo creo que se va a normalizar alrededor de los 140.000 hectáreas, más o menos, que sería alrededor de 700.000, 800.000 toneladas de arroz para esta zona. ¿Algún que el año pasado? Yo pienso, no, pienso que puede ser un poco menos, puede ser un poco menos, porque por todas estas condiciones de siembra, todavía no, todavía continúa el pronóstico de exceso de lluvia, y eso hace que haya menos luz, habiendo menos luz, normalmente tenemos menos rendimiento, entonces yo pienso que podemos tener una leve reducción de producción este año.